¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito! ¿Dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker Cariño, no llámanos a esta clase aburrida a divertirnos ¡Ay! ¡Moroboshi! ¡Este es un salón, no un local de cariñosas! Pero yo no la traje, ella se vino solita Los casados deben estar siempre juntos ¡Los odio, los odio! ¿Por qué tienen que ser tan crueles conmigo? ¿No es lo que creen? ¡Por supuesto que lo es! Basura, estás así a tu disque, no piensas ¡Así es, así es! Cariño ¡Matar a un bastardo! ¡Déjalo un gote más! ¡Si te hacen cosas bujuriasas con ella! ¡Idiotas! ¿Acaso no pueden ver la realidad o qué? ¡Sinamu! ¡Presenta de calmarte! ¡Es gracia! ¿Dónde está Moroboshi? Está enterrado ahí Cariño Cariño, perdóname Sí, ya no te preocupes ¡Hora del abrazo! ¡Maldición! ¡Yo nunca quise una vida como esta! Hoy les debo agradecer por seguir mi canal La campana de vestu de activar para que YouTube te mande notificación Acuérdense también de ver el video random que acá abajo está Bueno, hasta la próxima que haya video